Buenas tardes, buenas tardes, o buenas noches para las personas que comienzan a conectarse en esta transmisión de Grupera Noticia. Nos encontramos en el corazón del municipio de Nahuizalco, porque esta noche, la noche de este sábado, pues, Nahuizalco se viste de gala. Se estará eligiendo, pues, a la nueva soberana, la reina que va a representar a las fiestas de los festejos patronales del municipio de Nahuizalco. A eso de las diez, diez y media de la noche, pues, ya se va a conocer quién será la nueva soberana de los festejos patronales, que, por cierto, comienzan dentro de unos ocho o nueve días con el tradicional correo de las fiestas patronales. Nos acompaña el señor alcalde, el doctor Hugo Zabaleta, el alcalde que ha hecho cambiar al municipio de Nahuizalco, y si lo ha hecho cambiar, pues, a lo mejor también puede cambiar Juayúa y Salco Batitán, ¿verdad? Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Gerardo. Un gusto, un saludo a todos los amigos de Grupera Noticias. Como lo decía Gerardo, estamos en el corazón de Nahuizalco este día, elección y coronación de la reina, Nahuizalco se viste de gala. Es mi último año de gestión municipal, porque el periodo dura tres años, y así como lo hicimos hace dos años, hoy estamos demostrando que podemos impulsar más el turismo y el dinamismo económico que Nahuizalco necesita. Una fiesta, está entrando mucha gente, ha llamado la atención como siempre, Nahuizalco tiene esa virtud, un clima rico, un ambiente, bueno, familiar, y podemos no solo venir a disfrutar de lo que es el evento, sino venir a degustar en familia con nuestros platos típicos que son. Ahora, la pregunta que decía Gerardo, ¿podemos gobernar Guayuda? Esperemos el anuncio oficial y vamos a ir y vamos a hacer esas convocatorias en los diferentes municipios y vamos a presentar la candidatura, porque así como vamos a mostrar... Si se lo propone, ¿lo acepta, señor alcalde? Claro que sí, estamos en esa línea de hace un tiempo, tenemos un plan para el, esto es conocido como la Ruta de las Flores, para los municipios que conformamos la Ruta de las Flores, y poder dar ese impulso turístico que es tan necesario en cada uno de los que conformarán este distrito. Claro, bueno, y volviendo a lo de la elección de la reina, señor alcalde, cuéntenos, ¿habrá mucho colorido, tengo entendido, mucha música esta noche? Claro que sí, este es un día, primero, a las niñas, a las chicas que se convocaron, no se les llegaron a decir, mira, quiere ser reina o mire, quiere ser reina, no. Se hizo una convocatoria abierta, se seleccionaron a las niñas y me decía Leo ahora, se logró hasta que hace un par de días hacían cenas, han logrado encontrar esa parte que es importante de amistad y que, bueno, representan lo mejor de lo mejor de Nahuizalco y lo han hecho de manera espontánea. Este día habrá un jurado que es quien va a elegir a nuestra nueva soberana, tenemos a Yensi, la soberana saliente, ya hizo su año de reina de las fiestas patronales, pero sí, tenemos un escenario de primer nivel, lo mejor de lo mejor, y sí, la pasaremos bien en cuanto a que no solo la reina van a deleitarnos con sus talentos, sino que hay mucho colorido, mucha música, tenemos también, buenas tardes, equipo de danza, equipo de música, por lo tanto, vénganse, 7 de la noche, Gerardo, todavía estamos a tiempo. Señor alcalde, ¿podríamos adelantar un poco de lo que se viene para las fiestas patronales? Bueno, este será quizás el año más espectacular en cuanto a lo que vamos a traer en la cabalgata, el próximo, bueno, hoy 8 días, el próximo sábado, 10 de junio, el famoso correo que vamos a tener. Ah, ya está, el 10 de junio el correo. El 10 de junio el correo de hoy en 8, el próximo sábado tenemos el correo. Después de eso vamos a tener, ese día tenemos nuestra primera fiesta también en las calles principales de Nahuizalco, vamos a traer el ring ya el día 17, el día del padre, también vamos a tener un evento ese día con mariachis y música, pero también algo novedoso, el ring viene a Nahuizalco 17, 18, 19 y 20, 4 días vamos a tener el escenario del ring. Boxeo popular, ¿verdad? Boxeo popular, ahí se va a dar, como se dice en buen salvadoreño, se va a dar en la madre el que quiera pasarla bien y ganarse un par de coras. Y a partir ya del 21, 22 y 23, ya lo que son las cabalgatas. Las cabalgatas ya las tenemos. Tres días. Tres días y el 24 pues lo que ya las carrozas. O sea que serán 14 días de fiesta, señor alcalde. Bueno, realmente no, porque son desde hoy arrancan, empezamos en las comunidades, vamos a llevar fiestas como se hizo ya una tradición y una costumbre con Hugo Zabaleta como alcalde, que también las comunidades son tomadas en cuenta hoy. Por lo tanto, muchas personas no pueden venir y los que vienen pues la pasan bien acá, pero también nosotros llegamos a las comunidades llevando parte de las fiestas patronales. En Aguizalco no es el mismo Aguizalco que yo encontré hace dos años. En Aguizalco lo hemos transformado. Señor alcalde, ¿ya le confirmaron sobre el campo de la feria, las ruedas que vienen? Sí, la verdad que el espacio que tiene Aguizalco es muy poco. Y pues siempre se va a ubicar sobre la misma calle. Mucho gusto. Ya vino por aquí Luciana Sandoval, así que es nuestra presentadora oficial este día. Y el campo de la feria siempre será ubicado en el mismo lugar. Tenemos aladón mejorando, no solo mejorando, sino que haciendo calles nuevas. Aguizalco hoy no solo se viste de gala acá, se viste de gala en todo ese esplendor del pueblo, porque tenemos calles 100% nuevas. Bueno, señor alcalde, ya finalizando lo que es la parte de la fiesta, retomemos sobre la primera pregunta. O sea, usted no oculta la intención de que si se le da la oportunidad, usted podría postularse para el distrito este, ¿cómo es el norte? La verdad que yo debo ser, ¿cómo se diría? Yo debo esperar los lineamientos del partido, bueno, primero del gobierno y después del partido al cual yo pertenezco. Por lo tanto, si dentro de las posibilidades está que yo pueda participar, indudablemente la paz es ahorita en Aguizalco, me han dado el respaldo y estamos esperando que se diga cuáles son los demás municipios que van a participar y de esa manera poder tener todo el engranaje en los diferentes municipios. Por lo tanto, sí, sí vamos a participar si el gobierno da los lineamientos y si el partido permite que lo hagamos. Y si no, también vamos a ser respetuosos de las decisiones que tomen. Bueno, parece que... ¿Cómo sucede? Mucho gusto. Según un año consecutivo que lo tenemos por estar. Según un año consecutivo, piden que venimos a compartir y a disfrutar. Le invitamos a todos a que nos acompañen en el Parque Central porque ya estamos preparados para disfrutar esta gran elección y coronación de la nueva reina de Aguizalco. Así que encantados porque tenemos, pues, verdad, comunicación de primer nivel. El año pasado un éxito y creo que hoy será mucho que mejor. Bueno, el montaje está espectacular, así que no dudamos de que toda la familia va a venir a disfrutar y a compartir con nosotros en una noche hermosísima. Claro que sí. Así que, invitados todos. Un gran saludo. Bueno, gracias, gracias. ¿Hay alcalde? Bueno, es el Parque Central del municipio de Aguizalco. No, aquí es Parque Benjamín. A eso de las siete de la noche está programado para que inicie, pues, la elección y coronación del reino de los festejos patronales del municipio de Aguizalco. Ya hay muchos navizalqueños, muchos ciudadanos, buscando, pues, la silla, lo más cercano a la tarima para presentar y presenciar este magno. Somos Grupera Noticias.